Es como si te acercaras a una niña pequeña y empezaba a hacer idea Tu padre no te quiere, tú no te quieres, tú eres adoptada, no lo sabes A ti nadie te quiere en tu casa porque eres la oveja negra, eres adoptada Y papá no te va a querer nunca, papá no te puede querer, a ti papá no te puede querer, ¿qué te pasa? Mi mamá sí que me quiere Pero Patrick, hostias, ya empezamos Y no soy adoptada Vale, dale a play Lo de enseñar imágenes de lo que pasa en un programa durante la publicidad, ¿se puede hacer? Pues no tengo ni idea, ¿por qué? No, no, por nada ¿Seguro? Sí, seguro, seguro, seguro Bueno, tenemos que ir dos minutitos a publicidad, pero enseguida volvemos Sí, pero tengo unos vídeos muy buenos, ¿eh? Sí, por supuesto, Miki, ahora nos vemos, después de publicidad, hasta ahora Vale, estamos en publicidad Gustavo, y el maquillaje que venga ahora mismo, tres veces te lo he dicho, ni puto caso ¿Y tú qué haces la última vez que me interrumpes, gilipollas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que no estoy brillando? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes ojos? ¿Y tú qué haces, gilipollas? Estoy aquí tocándome, estoy aquí tocándome, estoy aquí tocándome Que tengo bien el micro, es normal ¿Y tú qué haces la última vez que me enfocas en mi plano malo, ¿eh? ¿Qué te he dicho yo? Este plano, el izquierdo Si es que, si es que... ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces? Tres placas, que no vas a hacer nada, ya lo hago yo Toma, tú puta borla Y tú a la puta calle, hombre Venga, venga, vale Ya, pelota, que eres un pelota Y ya podéis reírnos más con mis chistes, ¿eh? Tinto, cuatro, aplausos Ya estamos de cuenta de todo lo que hicisteis con Miki y Nadal Sí Que tenía para enseñarnos un montón de vídeos, ¿no es así, Miki? Sí, nos lo estamos pasando, ¿verdad? Sí ¿Qué haces tú? ¿Eh? ¿Qué haces? Es que sabía que tarde o temprano nos atacarían con gas ¿Que tarde o temprano nos atacarían con gas? ¿Lo sabías? Ajá ¿Y qué? ¿Y qué? Pero nadie nos está atacando, es que era un simulacro ¿Ah, no? Te puedes quitar eso si quieres, claro, no Ya, pues qué pena ¿Por qué? Yo que quería estrenar todo lo que me compré por internet Me compré esta máscara y me regalaron esto ¿Qué son esas cosas? Pues ni idea, pero me dijeron que si lo tiro es muy divertido porque sale... Claro, es humo tóxico, sí Sale humo tóxico si tiras eso al suelo, sí Bueno, Ángel, a mí no me gusta llamarlo humo tóxico Ya, pero es humo tóxico Me gusta más llamarlo la niebla que mata Porque es como niebla Muy bien Pero que mata, claro, mira La niebla que mata, ¿qué haces? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que la niebla...? Pero, Matrígue, por Dios Pero, ¿qué es humo tóxico? La niebla que mata No, no es la niebla No, no es la niebla Pero, ¿por qué se juega así? ¿Dónde lo pone, tío? ¿Por qué lo pone ahí? Me cago en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiere que se juega así ¿Ah, sí? ¿Y qué hará si no juego así? Pues igual te revento la cabeza Ahora me vas a reventar la cabeza ¿Qué? Sí, te voy a reventar la cabeza ¿Sabes qué? No, 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 no ¿Será posible? No, 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 no Vale, ¡quita abajo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me suelte, joder! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Que me sueltes tú a mí! ¡Vale! ¡Suéltame! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El ojo no! ¡El ojo no! ¡El ojo no! ¡Ah! 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 ¡Ah Sigue con lo tuyo No sé qué mierda me han echado en el agua Pero lo estoy flipando He visto en la cabecera de gente unas focas Unas motos, Sonia Ferrer de sincronizar No es el agua, es que era así Es lo que pasó, es el agua Esto lo vendo yo, debajo de mi casa Que hay un after Y me hago de oro Venga, pues sal a la calle a venderlo Venga, me parece bien, suerte Era como estar viendo la naranja mecánica el otro día Era como un montón de cositas De todos modos, volvemos No bebas, no bebas A saber cuánto llevas el agua aquí Deja eso Y volvemos a Telecinco porque siguen de Dios, sabía, sabía que una mierda tan buena Debería tener efectos secundarios Estoy, Dios, estoy sorda, no oigo ¿Sí que oyes? No, no oigo, tío Que sí que oyes, pero que si no oieras No me contestarías, no te das cuenta Si no oieras, no podrías contestarme ¿Eh? No me contestas, eh Sí, tú eres bueno, tío Sí, joder, muy bueno Sí, muy bueno, sí No sé si soy bueno, pero por lo menos sé en la hora que vivo Cosa que no se puede decir de las reporteras de España Directo Pum, 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 venga otro tema Pum, pum, milando, venga, rápido Bueno, aunque después de ver este vídeo Debería llamarse España Directo Ya no es España Directo Ahora es España impuntual Lo sabía, lo sabía Lo sabía Pepe se ha cargado el tiempo Ahora ya todo puede pasar Habrá dinosaurios en la Gran Vía Y seré mayor que mi padre Y el mundo acabará Y yo no habré sido madre Maldito seas Pepe Donde quiera que estés Deja a Pepe tranquilo Deja a Pepe Deja a Pepe Bastante tiene con lo suyo Me ha roto la uña Eso viaja en el tiempo y lo arreglas Este es el... Hijo de... Mira que me lo digo a mi madre Aléjate de las drogas Y no le dices ni caso Y ahora oigo un pitido Y moriré oyéndose pitido Maldito pitido Y todo por culpa del agua del grifo Joder Venga, vamos Vamos con el culebrón pájares Que pronto vas a estar con él No te preocupes Venga, vamos con el culebrón pájares ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que es muy bonito, joder Vale, pero no te falta decir tacos Puede ser bonito y ya está No te falta decir tacos Es que... Es que la gente se casa, ¿sabes? Y yo veo que se me está pasando el arroz, Ángel Yo también quiero casarme ¿Eh? Quiero ponerme un vestido blanco Y que me tiren arroz Vale, muy bien O sea, tú quieres que te tiren arroz Sí Vamos a verlo... A verlo dicho antes, hombre No sé ¿Eres más feliz ya o qué? ¿Más feliz? ¿No? 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 Vale, vale, más Vale, basta, basta, basta Basta, 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 basta 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 ¿Te acuerdas el día que vine borracha a trabajar? Sí, me acuerdo, sí Sí, me acuerdo A mí me gusta el tic-tip-tip-tip-tip-tip ¿Uh? ¡Uuuh! Vamos, qué... Tengo ¿Qué tal, hombre? Tengo que presentar un programa. ¡Bienvenidos a lo que hicisteis! Hola, Gonzalo, ponme el micro. ¿Qué tal, Patia? ¿Pasa pronto o que yo paso el paño? Pati, ¿no? Pásame el paño, Gonzalo. Está borracha. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias. Tenemos un problema, ¿eh? Patricia va fina. Va fina, sí. Patricia. A ti. ¡Qué mala tarde pasé! Ya, pero bueno... Ay, pues a mí esos me encantan, ¿eh? Bueno, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Como ese chico nos ve, ¿no? Vale, bueno. En fin, ¿quieres que te cuente lo que le pasó al chico guapo? Bueno, pues acuérdate que ayer nos cachondeamos de unas imágenes en las que Bojan Krikic, ¿has visto? Bojan Krikic y Piqué. Ya no lo digo mal. Dos jugadores del Barça se perseguían semidesnudos por el vestuario. ¿Te acuerdas de eso? ¿Eh? Eh, sí. Ajá, honey. Aquellas a las que les pusimos música bonita, ¿no? Sí, aquellas. Ayer estuve con Tom Hanks. ¿Hablando con él? Jugando con él. ¿Jugando con él? ¡Oh, santo Dios! ¡Oh! ¿Te has acostado con Tom Hanks? Pero no, ¿estás loca? Tom Hanks podría ser mi padre, Patricia. ¿Lo dices en serio? Pues sí. ¿Y cuándo están los resultados? ¿Pero qué resultados? Los que dirán si Tom Hanks es tu padre o no. Mira, me refería a que podría ser mi padre por la edad que tiene, no a que podría ser mi padre porque mi madre y él... ¿Ya sabes que no? Ah, bueno, hija, pues explícate, ¿eh? Bueno, es un poco fuerte que te tenga que explicar esto, hija mía, ¿eh? Mamá. ¿Qué? ¿Me has llamado hija? Era una manera de hablar, Patricia. Ah, bueno, pues explícate, mujer, porque por un momento he pensado que eras mi madre y has hecho una situación súper extraña, ¿sabes? ¡Joder! Y como ayer me encontré con Máxim, le pregunté si ya tenía sustituta. ¿Y qué te dijo? Espérate un momento, hija mía, ahora ya... ¿Mamá? ¿Qué? ¿Me has llamado hija? No, hombre, no. ¿Es una manera de hablar? Jolín, pues las maneras de hablar, de verdad, ¿eh? Eres la segunda madre que pierdo en un día. Ah, yo he venido a contarte cómo acabó mi juego con Tom Hanks. ¿Tu juego? ¡Santo Dios, te has acuestado con Tom Hanks! ¿Te has acuestado con Tom Hanks? Hombre, Patricia, que ya te lo he explicado antes, ¿qué no? Hombre, entonces, soy un hombre, soy un tío. ¡Hija mía, que me he confundido! ¡Mamá, has vuelto! Oh, tía. Anda, vete a la mierda, ¿eh? Bueno. Sí, mamá, ya estoy en ella. Bueno, pues vete a freír espárragos. Estoy en ella, mamá. Mira, paso de pie, ¿eh? Por favor, poned el vídeo de cómo acabó la cosa, que yo me voy pitando. Pero si aprendes a rascarte la oreja con un pie, te puede fichar el circo del sol. Bueno, siguiendo con Rajoy, desde su triunfo a las elecciones europeas, está muy liado. Lo va a hacer.